en puntela m nos ocupamos del tema de la salud y en especial en particular de la enfermedad del parkinson estamos ahora en euroset para hablar de este tema que se conmemoró también el día de ayer con la licenciada mercedes casas novas que es coordinadora del área neurocognitiva de este instituto esta institución centro de salud en el que se encargan estos temas y otros tan importantes así que le damos pie a nuestro móvil para desarrollar el tema muchísimas gracias magui para estar derogando sobre el tema del parkinson en las últimas horas se ha celebrado este día y le agradecemos a mercedes casanova quien es psicóloga y quien está en el área neurocognitiva aquí en euroset bueno primero muchísimas gracias por recibirnos que se sabe que sabe bien qué buena pregunta no es que sabe la gente del parkinson yo puedo hablar de lo que yo sé del parkinson el parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que justamente lo que ocasiona es una disfunción en el sistema dopaminárgico lo que es la dopamina se asocia a lo que es el movimiento cuerpo y también relacionado con el estado de ánimo bien qué es el parkinson en sí bueno ya lo hemos explicado presenta síntomas que se llaman síntomas motores y síntomas no motores los síntomas motores son la inestabilidad postural la rigidez el temblor en reposo bien y después tenemos y también la bradiscinencia que es una lentitud en los movimientos y después tenemos que con el avance de las neurociencias se empezó a conocer también y se le está dando mucha relevancia a lo que son los síntomas no motores que está relacionado con la alteración en el sueño generalmente son pacientes que presentan insomnio también con las alteraciones anímicas se relaciona mucho el parkinson con lo que es depresión o con estados depresivos sintomatología depresiva de ansiedad de apatía de angustia desmotivación desgano y también todo lo que es la parte de alteraciones en el lenguaje ya sea una hipofonía es decir hablan como muy muy bajito hay una disminución en el volumen de la voz y después lo que son los deterioros cognitivos o las alteraciones en los funcionamientos cognitivos generalmente en los pacientes con parkinson se puede observar muchas fallas en lo que es la tensión tanto en la tensión sostenida que es la concentración como lo que es memoria de trabajo o las funciones ejecutivas programación de actos motores la planificación el establecimiento de las metas también se observa mucha dificultad en lo que es la velocidad del procesamiento que también está muy disminuida en realidad bueno hablando justamente de todas estas sintomatologías lo importante es la consulta neurológica y luego el neurólogo es quien deriva a lo que son los estudios de neuroimagen evaluaciones neuropsicológicas neurocognitivas evaluaciones quinésicas también como para comenzar si es necesario un proceso de rehabilitación de rehabilitación bien si bien no hay una cura si hay muchos tratamientos hay tratamientos farmacológicos hay tratamientos que está relacionado con esto de la rehabilitación y después también hay intervenciones quirúrgicas los varones son más propensos que las mujeres es un mito está en estudio eso en realidad es en su momento se que se pensaba que sí que había mucho más prevalencia digamos los varones que en las que las mujeres pero actualmente no es decir no hay una estadística por un decir tan tan fiaciente de margen hombres lo tienen más que las mujeres hay muchas mujeres con parkinson igual que el tema de la edad en su momento se creía que era una una enfermedad de las personas mayores pero actualmente hay mucha gente joven que ya presenta síntomas y que presenta el diagnóstico de enfermedad de parkinson pero ese mito también está relacionado a parkinson de un lado alzheimer del otro que también estaba como si fuera el revés claro antes decían que las mujeres eran más propensas a tener alzheimer y que los hombres eran más propensos a tener parkinson si magui te escucho aprovechando también que mercedes es psicóloga y que lo que se sabe esta enfermedad que todavía no tendría cura pero que sí se puede avanzar que en el tema de los síntomas es cómo se trabaja con estas personas que tienen esta enfermedad que la están cursando desde lo emocional nos preguntan desde estudios cómo se trabaja con estas personas desde el plano emocional y desde el plan emocional se trabaja mucho con la persona y la pata fundamental para todo esto también es la familia es muy importante el apoyo y la participación familiar en todo lo que es en realidad la rehabilitación se trabaja mucho en poder aceptar y trabajar un poco en el duelo en lo que implicaba la funcionalidad previa del paciente bueno a lo que hoy en día se tiene que enfrentar también se trabaja mucho para elaborar estrategias de afrontamiento hacia ayudas externas por ejemplo se empieza a ver mucha dificultad en el paciente como para organizarse en esto que decíamos de la planificación entonces muchas veces en ese es necesario implementar ayudas externas que le decimos como es el uso de una agenda por ejemplo que ellos mismos puedan ir secuenciando por ahí algunas actividades que tienen que realizar hay mucha dificultad en lo que es memoria de trabajo entonces por ejemplo que es la memoria de trabajo es esta capacidad que tenemos de sostener mentalmente una información para ser manipulada en periodos de segundos por ejemplo yo me levanto de acá voy al consultorio buscar una agenda llego al consultorio que vengo a buscar acá eso es una alteración en lo que es memoria de trabajo o estar hablando con alguien y en ese momento de que estábamos hablando que estaba por decir bueno y generalmente las en los pacientes con parkinson estas alteraciones se observan mucho bueno pienso contexto de hace un rato hablaba de angustia depresión como algunos mojones este estos 13 meses casi que llevamos de cierro de dificultades para movernos libremente este nuevo contexto de pandemia que tenemos agudizado todos estos temas yo creo que sí se observa mucho en la en la clínica como afectado a las personas el tema del aislamiento y esto sí lo veo mucho en lo que es la población de tercera edad personas que antes asistían a talleres recreativos o espacios que por ahí le fomentaban o generaban una participación social entonces sí se observa mucho por ahí el miedo también a las personas no y bueno y todo lo que eso lleva a la ansiedad al temor a la enfermedad la depresión las angustias bueno gente que ha perdido también familiares o gente gente conocida entonces sí creo que sí que el tema de la pandemia fue fue un antes y un después en bueno la vida de todos no en cuanto indicadores porque durante muchos años estuvo esta cuestión de la mirada del parkinson el movimiento el temblequeo de las manos bueno había un sinnúmero de indicadores que ahora son tanto más importantes que ese particularmente no esto mismo que decíamos por ahí muchas veces se presentan a los estadios iniciales todas estas alteraciones más de tipo cognitivas o en las alteraciones emocionales que ya están hablando justamente de una disminución a lo mejor del de esta afectación a la dopamina no por supuesto también después el generalmente cuando consultamos al neurólogo cuando empezamos a observar el temblor bien entonces comenzamos a observar el temblor el temblor perdón la inestabilidad postural o la rigidez ahí hacemos la consulta neurológica empezamos con todos los estudios y ahí podemos generar el diagnóstico de marcel pero todo lo que son las alteraciones emocionales y cognitivas también podrían presentarse en un estadio previo te escucho pregunta también a licenciada que podemos hacer para prevenir esta enfermedad no se nos preguntan que qué podemos hacer para prevenir la enfermedad en realidad como para prevenir la enfermedad no no hay algo que digamos que se puede empezar a tomar tan medicación a una vida más sana pero exactamente pero bueno por ahí el tema de las de la alimentación es importante lo que es también el tema del sueño bien pero en sí no hay algo algo específico como para decir o por lo menos yo no lo conozco como bien como para decir así hago esto no voy a tener parkinson si hay algo más no más agradecerle mucho a mercedes y por su tiempo por toda la información bueno que es tan importante es justamente difundir esta información para que muchas personas sepan lo que están cursando y sepan también a quién tienen que consultar muchas gracias